¡Muy buenas a todos! Ya estamos aquí otra vez de nuevo, un nuevo vídeo, ya el formato de presentación de inicio, ¿vale? Os voy a explicar cómo va a ser, es decir, vamos a empezar pues hablando de alguna cosa que haya pasado al día, alguna noticia, alguna cosa curiosa que hayamos visto, si veis alguna cosa curiosa de la que vosotros queráis hablar, me lo comentáis, lo comentamos y yo encantado de dar mi humilde opinión sobre las cosas que pasan y sobre las cosas que vemos. Después haremos el análisis. Ahora, en primer lugar, es que me ha fastidiado mucho, me ha fastidiado mucho. He encontrado en internet un vídeo de un personaje, un personaje, yo creo que muchos de vosotros, es posible que alguno hasta se moleste de lo que voy a decir sobre este personaje, este pro-ruso, pro-Putin, que siempre intenta darnos a los demás elecciones, cuando él defiende una política a una persona y un país en el cual, a día de hoy, todavía se envenena, se encarcela y se mata a gente, y se meten unas palizas a gente por pensar diferente, entonces, yo creo que ya empezáis a saber por dónde voy y por quién voy, entonces, este personaje pro-ruso, que siempre nos intenta convencer de que lo bueno es lo que hace Putin, lo malo es lo que hace Estados Unidos, son de estos desequilibrantes, pues como los de RT, que yo no digo que no hagan cosas buenas, y este señor, pues por ejemplo, sin entrar en RT, que es en el Russia Today, que es en otra cosa, aunque este señor está financiado por lo mismo, es un buen contador de historias, cuenta historias muy majas, pero siempre le das cuenta de una forma totalmente subjetiva, es decir, como le interesa a sus jefes, ni más ni menos, ni más ni menos. Entonces, me he encontrado hoy, no sé por qué me ha salido, porque alguna vez he visto algún vídeo suyo, pero, claro, está todo relacionado con Bitcoin, ¿no? ¿Pueden prohibir Bitcoin? Y el señor entra en un vídeo, pone una miniatura para decir que la India se va a prohibir Bitcoin cuando es mentira, y él sabe que es mentira, es mentira. ¿Por qué lo dice? Si es mentira. O sea, no solamente intenta engañar con una viñeta, yo voy a poner, bueno, ya lo habréis visto, lo que voy a poner, pero a ver qué pasa, para al final decir que, no, bueno, no creo que esto vaya a pasar, pero por el camino nos ha contado una historia de lo malos que eran los americanos porque se llevaron el oro, luego resulta que Europa lo intentó Bitcoin, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, no, me está diciendo que es que nos van a quitar nuestro Bitcoin cuando sabes que eso es imposible. ¿Pueden hacer una regulación un poquito chunga contra el Bitcoin en un momento dado? Pues sí, quizás a lo mejor algún día la hagan, pero decir, vamos a cortar Bitcoin, vamos a prohibir, ya lo han intentado en el pasado, y si no han podido, es por algo, y para demostrarlo vamos a cambiar de escenario, vamos a ir a otro sitio. Bueno, pues vamos a quitarnos esto un poquito, aquí estamos, aquí estamos para ver un ejemplo de cómo prohibir Bitcoin, o sea, cómo le prohíbes a un pajarito que estoy viendo por aquí un montón, esa golondrina que acaba de pasar, que vuele de un sitio para otro. Eso no es posible. Si quisieran prohibir Bitcoin, ya lo habrían hecho, de hecho ya se intentó, y no se pudo con él, precisamente porque como no se pudo con él, ahora están detrás de él, pero no para quitarlo, sino para quedárselo, para quitarlo a nosotros. Entonces, que personajes de este tipo, y que encima que creo que tener X seguidores es una responsabilidad, digan semejantes gilipolleces, pues a mí me mosquea, o sea, hacer este vídeo en realidad a mí me mosquea, no tenía por qué estar haciendo este vídeo, podía estar haciendo otra cosa o disfrutar del paseo por el campo con mis perritos, que son los seres más agradecidos del mundo. Pero personajes de esta calaña, que lo único que hacen es, al final, cuentan una historia que ya está en los libros, no digo que lo haga mal, yo sé que muchos de vosotros sois seguidores de este tipo de gente, y que os gusta, para gustos se hicieron los colores, y tiene algún vídeo muy bueno, las cosas como son, pero que salte con estas tonterías, para el final del vídeo, decir, esto no creo que vaya a pasar, estás tomándole el pelo a la gente, ¿no? Entonces, para ser un pollo, que te paga quien te paga, por hacer lo que haces, intentar convencer a gente de que tiene que ser más prorruso, y demás, pues chicos, cada uno es cada uno, y cada uno será pro lo que le dé la gana. Yo no soy prorruso, tampoco soy pro tú, ni... en realidad soy pro yo, y soy pro Bitcoin, y soy pro libertad del ser humano, y vosotros precisamente, libertad, los prorrusos, no sé, yo haría una entrevista seria a Putin, ya que tienes ahí enchufe, ¿vale? A ver qué tal, qué tal se le da a eso de secuestrar y matar gente, o países enteros. Entonces, ¿cómo le vamos a poner una valla al campo? ¿Eh? KIA, díselo tú, ¿cómo le ponemos una valla al campo? No podemos, sea Bitcoin, no podemos prohibirlo, porque aunque lo prohibamos, mañana podrían legislarlo y demás, y prohibirlo, va a seguir funcionando, y como son conscientes de ello, ¿qué han hecho? Como no puedo con mi enemigo, ¿vale? Pum, me uno. Y encima, lo más gracioso es que coge y pone una noticia de la India, no, es que en la India lo van a prohibir, que es mentira, que ya se sabe que es mentira. Sale un día Pepito Grillo diciendo, la, la, que dice no sé quién, algún desconocido que está cerca del Ministerio de Economía, que a lo mejor pasaba por ahí, se tropezó y se pegó un golpe en la cabeza, que van a prohibir el Bitcoin y las criptomonedas en la India. Joder. Y que después tenga que salir la Ministra de Economía a decir, no, no, es mentira, no se va a prohibir, se van a regular, pues como se debe hacer en todos los sitios, regularse. Yo estoy a favor de que haya una regulación. Para que deje de haber scammers y estafadores y desgraciados de ese tipo. Vaya tela, vaya tela. En fin, voy a terminar de dar el paseito, pero volvemos a nuestro medio. Bien, pues volvemos aquí, después de dar ese paseo por el campo, y ya hemos visto que no, que no, que no podemos ponerle vallas al campo, no podemos a algo que es libre, ¿vale? Coartarlo, porque no es posible. Entonces, como no ha sido posible, a partir de aquí, el resto sobra. O sea, decir, a día de hoy, que puede prohibirse Bitcoin, cuando tenemos a todos los bancos comprando, a las instituciones, intentando tener el control sobre esa cantidad de Bitcoins que se van a mover, porque saben que va a ser una reserva de valor, de verdad, porque yo no me puedo comprar ahora mismo una tonelada de oro, llevármela en el bolsillo, en un avión, a la otra parte del mundo, para hacer lo que me dé la gana con ella. Pero, sin embargo, sí puedo coger Bitcoin y no me hace falta ni siquiera llevarme el Ledger. Con conocer mis palabras clave, en cualquier parte del mundo, lo vuelvo a abrir. O un paper wallet. Con conocer mis palabras clave, las tengo aquí. Yo soy mi propia llave. No hace falta. A mí no me van a hackear. Hombre, si se va a dar caso como a estos que si te cortan por aquí, si no me dicen las claves de tu Bitcoin y tal. Por eso, recomiendo que nunca digáis ni los Bitcoins, ni siquiera si traeáis o no traeáis y ser un poquito, hay que ser un poquito más anónimo, ¿vale? Que no puedan llegar a ti. A ver, los que somos unos por varios desgraciados, que tenemos cuatro Satoshi, pues bueno, por mucho que vengan a mí me dicen toma, toma, toma lo, que tampoco me vas a quitar nada, ¿vale? No me vas a sacar ni de rico ni de pobre, pero hay gente que, oye, tener cuidado, ¿vale? Porque siempre el otro día hubo un comentario de, yo ahora tengo cero coma no sé cuánto Bitcoin, ¿eso es suficiente? Ostras, cuidado, que por menos de ese dinero cortan pescuezos, ¿vale? Así que tener cuidado. Y bueno, sobre el personaje este poco más que decir. Simplemente es una engañifa más hacia la gente que le sigue. Yo sé que muchos de vosotros le seguiréis. Estoy de acuerdo con que es un buen contador de historias a su manera y en función porque tú no puedes decir no, es que en Estados Unidos prohibió el oro y tal y no sé qué. No, Estados Unidos lo que hizo fue un acto patriótico para todos, es decir, estamos jodidos, vamos a recuperarnos, ¿cómo podemos hacerlo? Porque existía el patrón oro, pero vamos a recuperar el oro, que lo vamos a pagar mal, ¿vale? Pero no lo prohibieron, a la gente le pagaron el oro, que lo pagaron más barato de lo que se suele pagar, sí, pero es lo mismo que cuando aquí hay que construir una carretera, ¿vale? Y te quitan tu terreno y te lo pagan a perecio puta, ¿vale? En ese caso, había que levantar un país, ¿vale? Y lo que se hizo fue recoger todo el oro que se pudo y aún así se le pagó. No como en el país que tú defiendes, que si tienes que quitar algo, te lo quitan y encima todavía te pegan. No me voy a enfadar más, no me voy a mosquear más y vamos allá, vamos al ordenador, vamos a por el análisis del día. Bueno, pues sin más, ya estamos con el análisis. Bueno, a ver, hoy me ocurre el vídeo un poquito más, o sea que ya me podéis dar un like y suscribiros, suscribiros de una vez porque hay mucha gente, me lo chiva YouTube, muchísima gente, ve los vídeos pero no se suscribe, así que suscribiros que va a ser puesto el sello por ahí. Bien, Bitcoin, ¿qué ha pasado? Nada, de nada, de nada. Más lateral, imposible, uno, dos y tres días exactamente en el mismo precio. Un poquito para abajo, un poquito para arriba, pero nada significante, es decir, no nos salimos de ahí. Ahora bien, ¿qué pasa? Que lateralizando lo tonto, lo tonto, lo tonto, lo tonto, pues nos salimos de líneas de tendencia, lo tonto, lo tonto, lo tonto. Vamos a ver cómo estamos en cuatro horas, ¿veis? Cuatro horas, a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, pues nos hemos ido y en una hora, pues claro, ni te cuento, ¿vale? pero estamos en el mismo nivel, es decir, desde aquí, desde este máximo casi, estamos en el mismo sitio, estamos en el mismo sitio, pero ¿qué es lo que no está en el mismo sitio? Vamos a ver qué es lo que no está en el mismo sitio. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver cómo nos estamos recargando. Fijaros en este pico y mira aquí lo que nos decía y fijaros ahora y mira dónde estamos o vamos a ir a un sitio del mismo nivel, ¿no? Porque por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver dónde estábamos, aquí y dónde estábamos, aquí, es decir, aquí decía que estamos a esta altura y sin embargo, aquí, que el mismo precio, estamos a esta altura, está el tirachinas empezando, aquí lo veis, cómo está empezando a tirar hacia atrás, va a hacer boom. ¿Cuándo lo va a hacer? No lo sabemos, porque como no somos magos, vamos a ver qué LT, qué línea de tendencia, nos da por coger, pero bueno, a ver, creo que en cualquier momento puede caer más, pero de momento es que no quiere, los mercados están muy fuertes, la bolsa sigue marcando máximos históricos, entonces bueno, entiendo que estamos en una zona de acumulación, que el mercado ha dado por buena esta zona entre 55.000 y 60.000 como zona de acumulación, hasta que decida hacer un patapum, y cuando haga un patapum, pues ya sabemos lo que hay, si es una zona de acumulación, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues acumular, acumular, o sea, es lo de siempre, ¿no? Si es una zona de venta, pues vender, si es una zona de compra, la copa, y si es una zona de acumular, va acumular. Bien, en cuanto a Bitcoin, poco más, es que no hay mucho más que decir que no hayamos dicho anteriormente, bien, ¿cómo va? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, que estábamos siguiendo desde hace tiempo, hoy, 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 este, nuestro Ethereum contra el Bitcoin, que teníamos ahí, vamos a ponerlo en diario, porque si no, vaya, 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 ¿qué pasa? Decíamos que tenía primero que pasar este máximo anterior, hoy lo está pasando, tendrá que hacer una banderita, y irse a por este objetivo, las altcoins siguen muy, muy bien, en cuanto a aquí, pues tampoco hay mucho más que decir, bueno, si, en cuanto a la parte de Bitcoin, vamos a ver, porque hay una cosa que es interesante, tenemos este gráfico nuevo, ¿vale? Y vives que es que tiramos esta línea de tendencia, en la fuerza de mercado, como poco a poco va bajando, se va, el tira chinas, que decimos, ¿vale? Pero el precio va subiendo, entonces, aquí tenemos margen, cuidado, pues lo digo, porque en cualquier momento, puede hacer una subida tonta, aunque, aunque no vaya a ser una subida, de este tipo, ni mucho menos, pero si, si sea la zona del máximo anterior, cosas así, ¿vale? Pero poco más, poco más. Bien, Ethereum ya hemos visto lo que había, en cuanto a altcoins, bueno, pues yo tengo abiertas, así, AAB, vamos a ver, vamos a ver por símbolo, AAB, Acro, tengo también, AAB va, que va muy, muy bien, me gusta, ya era hora de que empezase a, a salir de donde estaba, porque teníamos aquí, fijaros, esta línea de tendencia, ay, voy a quitar lo que lo he dejado, con la, tutelieta, ha roto la línea de tendencia, ha hecho el solito, la ha roto, y ahora para arriba, vamos a ver hasta donde puede ir, tiene fuerza de sobra, fijaros que estamos todavía, muy abajo en diario, en cuatro horas, está un poquito ya más currado, ¿vale? con lo cual, empezar a hacer banderita, y en una hora igual, ¿veis? que una hora, y cuatro horas, ¿vale? ya estamos en rangos, un poquito altos, estamos en línea de 200, pues si empieza a hacer banderita, por aquí, sería genial, para poder seguir subiendo, y vamos, de hecho, es que va muy muy bien, hoy un 7, así que fenómeno, ¿qué más tenemos por ahí? yo tenía por ahí, acro, que bueno, va muy bien, hoy está haciendo un día así, un poco tonto de reposo, y la verdad es que, a veces estamos en semanal, y la verdad es que, ahí va bien, está haciendo su banderita, todo, a ver si, sigue hacia arriba, todavía tiene fuerza más que de sobra, pero, ¿qué le pasaba? pues en cuatro horas, ya hizo un pico, hizo otro pico, ahora aunque haga un pico, un poquito más abajo, el precio será más arriba, y así, ¿qué más teníamos por ahí? porque tenía yo, algo más, maná, 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 pues un 284, pero, fijaros, qué bien, qué bonito, 3,5%, bueno, pues que, lo que pone aquí 284, es de las últimas 24 horas, ¿vale? es decir, desde hoy hasta ayer a la misma hora, entonces, pero un acumulado real de un 3,73 más lo de ayer, o sea que, muy bien maná, se sigue portando bien, creo que las noticias le han sido muy favorables, fijaros, en cuatro horas estamos en un punto interesante, en una hora, hemos ido un poquito arriba, pero todavía nos queda gas, y, el diario, que es el, y muy importante, estamos tonteando por la parte superior, ¿vale? y aquí nos queda un impulso, guay, así que yo creo que, seguirá, ya veremos a, en medio plazo, evidentemente, creo que, entre poco, puede irse a la zona de los 2.000, no sé si va a pasar el máximo anterior, que lo veremos, pero, bien, de momento, las altcoins, muchas de ellas, como podemos ver, hay mucho verde en el mercado, también hay mucho rojo, ¿vale? si no vamos al porcentaje de cambio, pues veremos, bueno, si, mira, la voy a quitar, porque me da rabia hasta tenerla, eh, tenemos un porcentaje de rojo por aquí, que bueno, que no está mal, pero, en verde, hay, hay unos pellizcos, muy, 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 muy buenos, fijaros, BDS, 27, Sky, 22, este aquí la voy a quitar también, me da rabia tenerla, LUM 18, TNT 14, Zilica, un 13%, muy bien, bien por Zilica, fijaros el soporte que tuvo, decíamos que iba a poder ir para arriba, pero, ahora está en una zona, que varias veces le ha mandado al hoyo, a ver, ahora mismo tiene más fuerza, ¿vale? tiene más potencia, para poder seguir subiendo, y batir esos, máximos anteriores, que el primer momento, en cierre de vera, lo está haciendo, 4 horas está muy desgastado, en una hora, también, perdón, pero, ahora debería empezar a hacer banderita por aquí, es importante, el cierre del día, que el cierre del día, lo haga por encima de este cierre anterior, en esta zona, o un poquito más arriba, si puede, mejor, porque estamos aquí, este pico que tiene aquí, y este mínimo que hay aquí, que empieza a ser resistencia, debería de empezar a hacer banderita más arriba, muy bien, por Zilica, en esta línea de tendencia, que está llevando hacia arriba, esta curva que está haciendo aquí, si vuelve a bajar a ella, será una zona de compra, pues muy buena, tenemos que estar atentos, la tengo marcada ahí en rojito, a ver qué tal, y poco más, poco más por el mercado de las criptomonedas, hoy es viernes, viernes santo, no comáis carne, dicen, que no hay que comer carne, en viernes santo, no sé si carne, si el pescado, si, no sé, es un lío, pero bueno, pasar bien estos días de descanso, que no, no hagáis el loco, que no haya contagios, ni cosas raras, vamos a ver la dominancia del bitcoin, porque hoy ha pasado algo muy importante, y es que fijaros, que en todo este periodo, desde febrero, prácticamente, desde principio a año, estuve en esta zona, ha estado tonteando aquí, pam, 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 a medida que subía, y luego ha empezado a bajar la dominancia, del bitcoin, que quiere decir, que en el mercado de cripto, bitcoin, no está, o sea, ha salido gente de bitcoin, pero aún así, su precio sigue donde está, y la capitalización sigue donde está, vale, entonces, hay mucho dinero en altcoins, cuando esto baja, hay que decir que hay mucho dinero en altcoins, vamos a ver cuando llegue a esta zona azul, que yo tengo aquí marcada, la zona de 57, porque fíjate, ya perdí incluso los 59 hoy, lo de hoy ha sido tremendo, o sea, ayer entró en la zona de 59, y hoy, ya consolidando los 59, ya los ha perdido, incluso ha estado, en 58 y pico, vale, la zona de 57, como veis, fue el soporte anterior, de septiembre 20, contigo empezó todo, entonces, cualquier rebote que pueda haber, desde esta zona hacia arriba, o incluso ahora todavía puede haber uno y bajar, vale, puede significar un latigazo para bitcoin, porque cuando el dinero sale de bitcoin, cuando el dinero se va a las altcoins, vale, ya sabemos lo que hay, pero cuando sale de ellas, las altcoins se van al carajo, y bitcoin se va para arriba, y fijaros que esto fue una zona que pasó, se apoyó, ha estado todo el rato por esta zona, desde, fijaros, que esto es julio del 19, este pico, es de mayo del 19, todo esto fue aquella subida, que hubo, en verano del 19, aquí tenemos el año 20, y fijaros el 21, con la subida, y poco a poco la dominancia ha ido bajando, aquí se ha estado sostenida, con lo cual ha sido un mercado muy bueno, tanto para altcoins como para bitcoin, y así ha sido, y ahora bitcoin bajando, altcoins muchas disparándose, vamos a ver que pasa cuando llegue, a esta, a esta zona de soporte, si vuelve a hacer un pum, algo hará, seguro, yo no creo que la pierda, no creo que se venga hasta esta zona, si vienes hasta esta zona, quiere decir que bitcoin puede caer, un pellizco importante, vale, a no ser que lo haga de esta manera, muy suavemente, a lo largo de mucho tiempo, pero ya sabemos que el mercado no funciona así, vale, fijaros como está, donde está nuestro punto, uy, 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 en el momento de que, eso, lo que digo, está recargando pilas, recargando pilas, vamos a ver por ejemplo, dónde estaba, o dónde fue a caer en marzo, febrero, marzo 20, y esta fue la gran caída del mercado, vale, cuidado, 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 que, estamos donde estamos, como rebote, y yo creo que va a rebotar, pero bueno, pero bueno, es un indicador más, ptc.de, buscarlo, si no lo tenéis, buscar la dominancia del bitcoin, y ya está, en cuanto a los futuros del CME, ahí, ahí están, de momento, parece que 60.090, a ver, 60.090, wow, nosotros estamos en, 58.700, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal se comporta el fin de semana, fin de semana, con festivo, con cosas, muchas cosas raras, de por medio, así que, ya sabéis, a descansar, no digo más, como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe.